Vamos muy rápido, hace un par de meses estábamos aquí poniendo o haciendo el evento de lanzamiento de esta obra y lo que vemos es que está cambiando drásticamente el entorno urbano. No solo los vecinos ya no tendrán que valerse contra las aguas bravas que bajaban por este sector, que hoy están debajo de nosotros propiamente canalizadas, en un box colbert de casi dos metros de alto, por más de tres y medio de ancho, sino que al mismo tiempo vamos a tener una renovación urbana porque hemos cambiado un colector de aguas residuales para mejorar el servicio de alcantarillado, hemos también mejorado algunas de las conexiones de acueducto, además hemos mejorado la iluminación y vamos a tener una transformación en el entorno urbano con agradables y cuantiosos andenes para la gente. En menos de un mes largo estaremos inaugurando más de 200 y algo metros de esta vía poniéndola al servicio de los barranquilleros y muy contentos porque esto es calidad de vida, esto es transformación de nuestra ciudad hermosa y esto significa que aquí la platica bien manejada siempre alcanza porque la hacemos rendir y la ponemos al servicio de los barranquilleros. Esto es nuevamente una demostración de que el barranquillero siempre encuentra la manera cuando se lo propone y trabaja unido. Esto lo hicimos como tantos arroyos con ingeniería criolla, con plata de los impuestos de los barranquilleros. No es un regalo que cayó del cielo, ha sido un esfuerzo de cada uno de los barranquilleros materializado en las manos y en las ganas de muchos ingenieros, albañiles y contratistas que han trabajado para hacer esto una realidad. Esto es una demostración no solo de que podemos canalizar las aguas, sino que a Barranquilla nada le queda grande. ¡Gracias!